Más información www.mesmerism.info Porque ya todo esto... Ahora sí. Puede ser, pero dudo. No había viento, dices? Sí, así como ahorita. Pero el viento, te das cuenta. Ponte, deja el guante abajo y queda pendulando. No, no, pero yo digo que por el movimiento del kayak del aire... No sé. Ahora sí, tú eres el que subiste aquí. Sí, pero no. Tú eres el que sabes, vamos. Porque ya me vine hasta acá y ya me salí aquí. Y todo esto... Y allá me vi una marca, pero por el tipo de marca yo creo que ha de ser... alambrillo o algo de las mismas piedras que yo traigo. Porque no es el amplio, sino como de... las frecuencias del aparato. Me da 30 y esa marca me dio 6. Pero no. Y es que la cámara también debe traer metal, no? Sí, no. Los componentes electrónicos. De que trae, trae. O sea, trae...